Misión Emilio y Animal Fana presentan El Embaucador de Perros Hola amigos, yo soy Bessa, el Embaucador de Perros Hoy estoy aquí en la casa de Susan para resolver un problema que tenemos con su pequeño perro Bobby que al parecer es... Bobby, Bobby, deja al señor Bessa Al parecer el perro es un poco agresivo Susan, le das mucha azúcar en la noche o le pones música de Ricardo Arjona Se pone a los perros muy agresivos ¿Sabes lo que es? ¿Lo que pasa? ¿Ves? ¡Mi casa! ¡Mi casa! Mira, pero me... Mira, lo te puedo explicar Él era perro, perro policía Como mi marido, mi marido me abandonó Entonces yo creo que Bobby, Bobby, el tierro Bobby me echa la culpa a mí ¡Pero, perro, perro! Eh... Disculpa, Susan Creo que este es el típico caso del perro policía abandonado Esto hay que enfocar toda la energía eólica y osística para resolver este conflicto ¡Pero, perro, 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 perro! ¡No es el típico! ¡No es el típico violento! ¡Mi casa! 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 Te sugiero, Susan, que no intentes con la violencia La violencia no es la mejor forma No se consigue nada Recuerda una cosa, Susan Aunque solo sean Tú y tu perro Son una manada No, 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 violencia Y en toda manada Siempre hace falta un líder Te voy a pedir Que me dejes a sola con Bobby Para resolver este conflicto Con círculos de convivencia y amor Está bien, Bésa Confío en tu conocimiento y sabiduría ¡Un momento! Ah, tú te la tiras de violento, ¿no? Persígueme, pues yo soy un ladrón Ahora aguántate ahí Voy a buscar a un Un perro ¡Hol! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Atácalo, Jol! ¡Atácalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! No te la tiras de agresivo ¡No! No te la tiras de agresivo ¡Ajáte la boca! ¡Ajáte la boca! ¡Ah, porque te traes un perro luchador, ¿verdad? ¡Sí! Si tú sigues en esa actitud Le voy a decir a Jol Que se tire encima y te agarraste ¡Ah! ¡Ah! Deja, queda tranquilo, ¿no? ¡Por cero violencia! ¡Somos del mismo bando, de los buenos! ¡Ok! ¡Contrólate! Voy a llamar a la jefa Cualquier cosa me lo aplaca ahí ¡Oh! ¡Dale una, Jol! ¡Oh! 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 Ya puedes entrar ¡Oh! Ya tu perrito lo ha entendido todo ¡Maravilloso! ¿Y de quién es este sabueso tan lindo? ¡Oh! 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 Ese es el Jol Es un perro de mi manada Lo traigo para que pueda intercambiar energía agresiva Y así se comporta mejor A diario Te lo voy a dejar una semana Para que el perro pueda interactuar con tu Bobby ¡No! ¡No! Dos semanas Susan ¿Puedes pasar a darle un abrazo a Bobby? ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Te quiero, Bobby! Es increíble el trabajo que has hecho, Bessa Sí, ya va a estar más tranquilo que Huajol. Si su perro no se aplaca, yo le traigo a Huajol. Este es otro caso resuelto. Yo soy Besa Mikang, el embaucador de perros. Hasta la próxima. ¡Cuánto amor, cuánto amor! Aunque no lo parezca, Besa Mikang es un profesional. No intente aplicar estas técnicas en su casa. Ningún actor disfrazado fue lastimado durante este programa.